Estados Unidos adelanta la implementación del Programa de Protección de Jóvenes de Centroamérica. Durante los próximos meses veremos el primer grupo de implementación. El anuncio lo hizo el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, en entrevista con la Voz de América. Bajo este programa de la era Obama, los menores podrían solicitar protección en Estados Unidos desde sus países de origen. El diplomático completó reuniones con representantes de todos los gobiernos involucrados para promover una región que combata las causas fundamentales de la migración irregular hacia el norte. Pero en el caso de El Salvador, la política de Washington ha recibido críticas del propio presidente de ese país, que la catalogó como un plan reciclado, que a su juicio no funcionará. Zúñiga respondió. No estamos hablando de planes reciclados aquí. Hemos trabajado bastante en conjunto con los gobiernos de cada país de Centroamérica. El plan de Estados Unidos, señor Zúñiga, ¿podría funcionar, por ejemplo, sin el apoyo total de El Salvador? Lo que sí contamos con una amplia cooperación con las autoridades de El Salvador. Claro que como cualquier situación, no siempre vamos a ver las situaciones exactamente de la misma manera. Ese es el labor diplomático que queremos hacer en conjunto con nuestros socios para asegurar que estamos trabajando en un rumbo parecido. Jorge Agobian, Poste América, Washington.